bueno y este es el vídeo donde vamos a estar hablando de la opción o de la herramienta que viene en el tab de curves bueno así es de que arrancamos bueno para ello vamos a crear una escena vamos a crear una escena y vamos a crear una línea primero vamos a ir a create civic group tools presionamos y hacemos snap on the grid presionando nuestra tecla x primer punto y segundo punto presionamos enter para ver como pueden ver esta es nuestra línea que hemos creado y si tenemos esta línea y si vamos a control vortex como pueden ver no hay más puntos entonces si vamos a esta línea y aplicamos nuestra función de curl pues no vamos a ver que no nos sucede nada porque no hay más puntos en la línea donde podremos generar las curvas muchas de las veces pasa que que aplicamos la función y pues no no ocurre nada o no ocurren los resultados que queremos pues una de las muchas las veces por esto que a que no tiene los puntos suficientes para ejecutar la la función bueno para ello vamos a ir a cruz y vamos a ser repil corp opciones simplemente ponen yo puse la a la cantidad de 70 y simplemente la presión o repil y vamos a ver si voy a control vortex vamos a ver que me ha adherido a los 70 puntos que le indique ahora si voy a object mode y ejecutó la herramienta o la función de curl vamos a ver que rápidamente actúa de esta forma y si presiona mi tecla g vuelve a ejecutarlo y así sucesivamente bueno para esto lo que podemos 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 usar en diferentes formas modelado o animación a depende pues de ustedes ya ven que pues esto de mayas son técnicas de modelado o de trabajo vamos a hacer una instrucción este que vamos a votarlo y vamos a darle si acción eje z 90 grados para hacer una instrucción y vamos a transportarlo al principio del grid y luego vamos a entrar a face mode seleccionamos la face y presiona mi tecla shift y selecciono la curva y simplemente presiono control e vemos que me ha adherido esta instrucción de esta forma ahora para ver que actúa como en la curva es lo mismo nos hace falta divisiones vamos a incrementar las divisiones un poco exagerado vamos a poner 100 divisiones y esto sería nuestro resultado ahora como pueden ver están los normals o las faces a volteadas para ello vamos a seleccionarlo vamos a ir hasta donde dice reverse y hemos solucionado ese pequeño problema como pueden ver eso sería rápidamente lo que hicimos sin tanta sin tanto uso de otras herramientas presiono mi tecla f8 para ir a object mode y presiono mi tecla 3 y sería más o menos así pueden también este a modificar los puntos si voy a outliner presionó mi o seleccionó mi curva y voy a entrar a wireframe mode y seleccionó y puedo modificar mis puntos así de que espero que les haya servido este pequeño pequeño tip de cómo usar esta curva esta herramienta de curva desde que muchas gracias por estar pendiente del canal saludos